¡Vamos, velador! ¡Vamos, velador! ¡Vamos, velador! ¡Vamos, velador! ¡Vamos, velador! ¡Vamos! ¡Vamos, velador! 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 ¡Vamos! 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 Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Engañaste sin todo, todo acabó Engañaste sin todo, todo acabó Engañaste sin todo, todo acabó Engañaste sin todo, todo acabó